La última vez que había estado en Casa de Gobierno fue en el 90, en el balcón festejando con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. O sea, 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón, viste, que es muy, como, muy fuerte, ¿no? Bueno, pero... Perdón, Boico, en este momento debería salvarte yo de esta situación. Es la vida, sí, son las imágenes que te pasan y que, nada, de que hablamos del camarín que no queremos caer en estos momentos porque parece cosa barata y golpe bajo, pero no. No, Boico, pero espera, también está... Pero a veces me cuesta porque es un pedazo de vida, ¿entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Y que te veía ahí. Perdón. Bueno, yo no podía entender, no sé, cuando lo veía en el cajón. Era mentira, ¿entendés? Con toda la energía que tenía, que uno vio. Y yo no puedo. Perdón, perdón, chico, perdón. tranquilo, tranquilo es difícil para Goico obvio a él le está pasando todo esto de una manera muy especial